Que bien retumba la banda, sigue la gente en fiesta Se escucha una balacera, así la raza festeja Son sus juguetas y las armas, y su delirio las viejas La ley mejor no investigar, ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la te va llamada Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquilarcos, de que la pueden, la pueden Al cien brota la vida, sin desviar el mercado Conocen bien la esnovida, sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas, en sus terrenos mercado También pelirán al día, sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba, siempre anda bien preparado Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquilarcos, de que la pueden, la pueden Conocen bien a esa gente, con las mujeres Conocen bien a esa gente, California Yo le calculo su altura, porque es grande entre los grandes A ver quien tiene una duda Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan, si la ofendencia acelera Y del infierno se escapa, y se persiona en la iglesia A veces las residencias, a veces casa campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama De techo a veces las cuevas, o a quien el chapo le llama Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobresalí entre los grandes, chequen su historia nomás Que chorra y suena el amor, hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido, voy a mandar a saludar A aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el tío para mis sobrinos, para otro Chapo Guzmán Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante, mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte Que ya vengan los barrios, a cantarme mis corridos Traigan perito y cerveza, también botella de vino Y hay de vos, un cordial saludo para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Tengo plebada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, me la he sabido jugar Los números andan fuertes, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Ya se reventó la reata, no hay forma de remendarla Me avisaron por el radio, que hay que preparar las armas Lo dijo ese licenciado, ordeno desde La Palma Y no prepara a la gente, y le avisas al travieso Que preparen el convoy, que la cosa viene en serio Porque unos particulares, me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado, tiene que ser acabado No quiero más enemigos, lo dijo ese licenciado Que le cierren la besana, a los que me traicionaron Vale más un grito a tiempo, que un sermón más deletriado Hay que usar la inteligencia del juez, para lamentarlo Así presente el peligro, desde lejos el venado Unos le llaman el tío, y otros el licenciado Yo le digo el bota de blancas, a todo que se ha ganado Anda en medio del peligro, a la parca desafiado Cuando vuela en las alturas, él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La Palma, que está en medio de los cerros Su forma es una herradura, que se ve desde los cielos Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba, a la gente del gobierno Ese día la desarmaban, eran varios pistoleros Que no le demandan nada Tenían en su poder, armas muy sofisticadas Traían calibres cincuenta, y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo, venían en trocas vendadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur, con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén, al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora Estaba la PFP, judiciales del estado Municipales y guachos, pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro, volando lo levantó Y entre los cerros cercanos, se les desapareció Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo, se baje el cerro y no toca Pues son de muy alto rango, son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo, ahora sí ritmo Y ahí le va con Pabuero Quijana No se olvide, pariente, no se olvide de comprar Un jamber salió cargado del desierto de Sonota Además cuatro surban bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras trocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un viejo compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño en la nueva escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una superpatora, la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Camel y la Suburban acaban de descargar En el rancho del Cajoncito, terminarán poseer A Javier Torres, señores, le amargaron ese día A Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la piel a herida Javier Torres, señores, le amargaron ese día Javier Torres, anda herido, y le anda herviendo la sangre Javier Torres, anda herido, y le anda herviendo la sangre Dice que esos asesinos, jamás podrán perdonarle Porque yo del Cajoncito, le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ay no se lo dejó después Ya se les importe el chirrión, ahora va la de al revés Yo no hable de irme primero, ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre, ya no le harán al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabar A mí me perecina un cura, y me santivo a los braines De Culiacán a los villanos, es tan cortito el camino Ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, son ligero de pescuña Mil veces muere el cobarde, y el valiente no más una Ya Javier lo demostró, desde que lloró en su cuna Ay viejona ya, ahí quedamos con ese bonito corrido del Cajoncito Que bonita paloma azul Que con sus alas, transitan por donde quieran Que bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera Abre tus alas, transitan por donde quieran Abre tus alas, para el dueño de su amor Que bonito cantan Que bonito cantan Que bonito cantan Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera En tiempos de primavera Que bonito cantan 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 Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Pesante es a mejorarte con los amores de un rico Qué triste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdones, vienes con tu sinprovencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si es inútil de que llores? Porque desde que te fuiste me entregaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que descubre mis amores Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Ándale con Misael, mi campeón Misael, báilele, báilele Y ya parrita de mi vida Y decide el que a darme el sí No sé cómo te parezca, pero no me voy a sentir Qué culpa tiene el mensaje de haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto Y cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Porque yo te traigo adentro, dentro de mi corazón Qué culpa tiene el mensaje de haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto Ráscale, viejo, ráscale Alfa Dalele con Pato Más Por ti Me dijiste al confesor Que yo te quería y asumí Pero me robó su amor La Virgen de Guadalupe Qué culpa tiene el mensaje de haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto La mojaca que traía Me mando pa' fundición Pero eso a mí no me importa La traigo en el corazón Qué culpa tiene el Guizanchi de haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Que si oigan esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Que si oigan esas cuerdas de acero compadrime Toditos mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Cachuchas camuflajeadas Al estilo militar Y los que cargan mis plebes Cuando los mando a chambear Cherokee 4x4 Con radio y su celular Con radio y su celular Le dicen los tres melones ¿Por qué siempre andan rapados? Si les hacen un trabajo Lo hacen y se ven calmados Las corvalos los traicionan Tienen nervios alterados Tienen nervios alterados Hay en Phoenix, Arizona La Benvioren fue testigo La Benvioren fue testigo De un agarre con mañosos Ahí perdimos a un amigo Aquí no más tres pelones Con puros cuernos de chivo Con puros cuernos de chivo Querían tumbarnos la merca Y la vida les costó Y la vida les costó Que pelada la agarraron Le gritaba aquel pelón Yo solo muerto le fallo Las órdenes al patrón Las órdenes al patrón En un reten militar Del famoso desengaño Del famoso desengaño Era una Cherokee verde Los chavalos le pasaron Aquí no más tres pelones Los soldados comentaron 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 Tan chapo y me tienen miedo, tan grandotes y collones No le dijeron sus padres, que respetaran mayores No anden pegando de gritos, me deben muchos favores Más de quinientas patrullas y armas de repetición Entre cuernos y R15, fue los que donó el señor Lo ven y no lo conocen, puede que así esté mejor Treinta mil hombres comandan, de diferentes estados Todos fueron a la escuela, por eso están preparados Con maestros talibanes, curvos norteamericanos Es como el viento que sopla, para él no existe frontera Se le cuadran peces grandes, que hacen fiestas donde quieran Ya saben de quien se trata, cuando lleguen la balacera No se quebre la cabeza, los verdes ya han de saber Que cuando ando por la sierra, ellos me hacen de comer Les pago pa' que me atiendan y cumplan con su deber Ya con esta me despido, un consejo yo les doy La estatura no hace al hombre, al hombre lo hace el valor A mi me dicen el chaco, destinalo a Dios hoy Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste Quedó mujer Y el chaco, donde el amor nos dimos, está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos Vamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue cegando Igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Y subo al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Y si no regreses Porque se acabó la llama en el campo, parece Se acabó el corte de tomar después Treinta caracas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún ni contestación Será por el que no las has leído O es que no te causa ninguna preocupación Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos Vamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue cegando Igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Y subo al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Y yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro es que ya no regreses Aquí un pequeño Lo mas seguro es que ya no se va Lo mas seguro es que no se va Esta vieja, casi noche y de tardada, que debí ser una plebita, en aquel portal sentada Que pase dos o tres veces, con la música potente Me gustó tanto la pliegue, que quise hablarle de frente, cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino, y no más nada a mi plebita, caray, porque no me animo Sus ojitos son estrellas, su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana, si no me declaro ahora, me declaro mañana Sus ojitos me decían, que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me llano el intento Ahora, que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Por bruto Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino, y no más nada a mi plebita, caray, porque no me animo Para celebrar no alcanza, siete días a la semana Para andar en su equicinco, para celebrar bucanán No sé Miguel, compa ochenta, vaya para donde vaya Amigo del compacito, juntos andan cotorreando También le apodan en mañas, en una odianda paseándose Son números importantes, que al cien andan cerebrando Ochenta y cinco pa' cinco, por el maleco se miran Escuchan buenos corridos, se los canta Diego Rivas Que pasareles como he bebido, dándole gusto a la vida ¡Que lo triní! El respeto es importante, compa ochenta lo recuerda Saludos mi compa H, pa' mí fue buena la escuela Todo lo bueno, los frutos, y entre los grandes te encuentras Diez y veinte están presentes, amigos del compa ochenta El tío Goyo no se agüita, porque en la polla se encuentra Traigan bucan a dieciocho, vamos a remar otra fiesta Quiero saludar con gusto, a mi hermano el consejero Te recuerdo hermano Marcos, de nosotros no te has ido Hijo lo llevo en el alma, aunque no vivan conmigo Para un amigo mi mano, para el no vida el dinero Para conocer a la gente, no se ocupa mucho el tiempo El cinco gano y la presión, del ochenta por supuesto Compa cinco mil respetos, compa ches y las palabras Diez y veinte están presentes, con sentido no te vayas Se despide el compa ochenta, hay que seguir la parranda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!